ahora vamos a ver el fren vainilla en un bote de 10 mil litros a un 8% de aroma en una base 20 dpg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es sabor a vainilla francesa lo tengo aquí vamos a probarle o voy a decir una diferencia que encuentro de este fren vainilla al fren vainilla de capella este a un 8% es menor dulzón ya tiene sabor a vainilla el dulce pero es mucho menor dulzón que el fren vainilla de capella es un aroma que está buenísimo y que tendréis que tener en vuestra cajita de alquimia y es un aroma que pues eso que pega con cualquier tipo de aromas ya sea frutales ya sea de pastelería bebidas con frutos secos es un aroma que está muy bueno y lo he dicho yo lo aconsejo porque está riquísimo riquísimo no no es tan dulzón como el fren vainilla no de capella quiere decir no es tan potente como el fren vainilla de capella tienes el sabor a vainilla pero no es no es un sabor que digas que está muy fuerte a un 8% de aroma en capella y a un 8% de aroma en tepea la diferencia es muchísimo el de capella sabe muchísimo más vale porque es mucho más concentrado y el de tepea es lo que he dicho antes de bastante menos dulzón tienes el sabor a vainilla y está muy bueno está muy bueno que voy a decir